Los vecinos de Oirisio recibían ayer con sorpresa la noticia de que la Junta prevé ubicar la planta de residuos urbanos del sur de Galicia en el entorno de las parroquias de San Cosme y Santa María do Campo. Aseguraban que nadie ha contactado con ellos y coincidían en un total desconocimiento de esta infraestructura. Las primeras reacciones también siguieron ayer entre ecologistas y fuerzas políticas tras las declaraciones del consellero Agustín Hernández. Los socialistas manifestaron su total oposición a la planta. En consecuencia, el grupo provincial del PSDGA presentará una moción en la diputación. Además, prevén debatir mociones en todos los consellos de la provincia. También los integrantes de la Asamblea Comarcal del Veregado Riveiro mostraron su rechazo al proyecto. Por su parte, las asociaciones ecologistas ADEGA y Amigos de Aterra igualmente se posicionaron en contra de una planta de tratamiento de residuos urbanos en la que, dicen, se prevé utilizar la incineración.